Se le complica la situación no solo a Mario Lama, sino incluso a la gente de la organización o la Oficina Nacional de Estadísticas. Pero vámonos primero con el tema de Mario Lama, porque ahora la primera dama, Raquel Arbaje, está pidiendo consecuencias de cara al escándalo de todos los niños que han perdido sus vidas, no solo en maternidades de la capital, sino incluso en Santiago. Y ahora, miren cómo son las cosas. Ustedes recuerdan que yo dije, este escándalo tiene que tocar sí o sí al ministro de Salud Pública, no solo a Mario Lama. Parece ser que Daniel Rivera, a alguien le dijo a él, di algo, porque la primera dama, Raquel Arbaje, va a hablar. Y ahí está enfrentado entonces, o enfrentado a los intereses de otra Raquel, Raquel Peña, que es la vicepresidenta. Presidenta. Señores, lo que tenemos a todas luces es un conflicto, un choque ahora mismo en el gobierno. Porque Raquel Arbaje es evidente que no quiere que el tema llegue a tocar a su esposo, que en cualquier momento habla frontalmente de reelección. O eso es lo que se prevé. Aún hay margen para que ocurra una sorpresa y él diga que no va. Pero bueno, ¿y qué ha dicho Daniel Rivera, ministro de Salud Pública? Miren, yo no soy médico, no puedo hablar a la ligera sobre ese ámbito, un ámbito que es tan delicado. Pero fíjense que el ministro de Salud Pública ahora da una explicación totalmente distinta a lo que incluso dijo en su momento el funcionario, que se me escapa el nombre ahora, que trabaja en este tema en el Servicio Nacional de Salud y que después salió hablando Mario Lama y que fue el funcionario que dijo o confirmó el deceso de 34 niños o neonatos, aunque luego descubrimos que fueron más. Pero ¿qué ha dicho Daniel Rivera? Y no el cantante, que es Dani, que la causa de esos decesos fueron malformaciones congénitas. Yo dije, yo no sé de medicina, no soy médico. Ahora, yo voy a aplicarle un poco de sentido común y cultura general al tema en cuestión. Es totalmente más creíble que una infección se propague en una clínica u hospital y que comprometa la vida de neonatos que tienen un sistema inmunológico en formación a que se dé la casualidad, oigan lo que estoy diciendo, a que se dé la casualidad de que 34 niños nazcan de manera simultánea o de manera poco aislada en el tiempo. 34 niños con formaciones o malformaciones congénitas y que eso entonces a los 34 les cueste la vida porque él está hablando ya de un elemento genético. Una malformación congénita es un elemento congénito, mientras que una infección es un elemento más común y al mismo tiempo más fácil de propagarse. Sin embargo, miren dónde está el asunto. La infección o la existencia de la misma es un tema que compromete directamente al hospital, a la clínica, por lo tanto, al Sistema Nacional de Salud, aunque el mismo opera de manera paralela al Ministerio de Salud Pública. Aún así, el tema tiene que tocarle sí o sí al ministro. Ahora, una malformación congénita no es culpa de una clínica o de un hospital, por lo tanto, no compromete al Sistema de Salud. Y si no compromete al Sistema de Salud, entonces ni Mario Lama ni el ministro de Salud Pública tienen que pagar por eso. Y esa es la razón por la cual yo sospecho que la versión que nos está dando hoy día el ministro de Salud Pública es una total mentira. Vuelvo para que usted me comprenda, por si aún no lo ha entendido, porque al final del día usted no tiene que ser médico para comprender que está ante una trampa. Usted lo único que tiene que hacer es usar un poco el sentido común y tener un poquito de cultura general. Una malformación congénita tiene como base un problema genético que le asiste a ese proyecto de individuo. Por lo tanto, si fuera ese el caso, no hay por qué acusar o comprometer ni al Servicio Nacional de Salud ni al ministro de Salud Pública porque es un tema que le corresponde a ese proyecto de vida que fue ese neonato que nació con ese defecto. Ahora, la versión original que por lo visto exteriorizó de manera imprudente de cara a sus intereses ese funcionario habla de una infección. Una infección tiene que ver con controles, tiene que ver con manejo, tiene que ver con protocolo. Esa causa sí afecta directamente a los hospitales y por lo tanto responsabiliza al Servicio Nacional de Salud y de carambola al Ministerio de Salud Pública. Qué casualidad que la versión cambió tan drásticamente y qué casualidad que es un tema que le existe solo al individuo porque es un fallo en él, no del sistema. Pero al ministro de Salud Pública buscando una causa eficiente para quedar fuera del asunto y salvar, aunque quizás no lo quiera, la propia cabeza de Mario Lama, se le olvidó que una malformación congénita no puede ser, digamos, algo infeccioso. No puede ser infeccioso para que 34 niños vean sus vidas comprometidas. Una malformación congénita le puede pasar a un niño, a dos, a tres, a cuatro, como mucho, pero nunca a 34. Y lo otro es, ¿qué tipo de malformación congénita que comprometió directamente la vida de 34 niños? ¿Y qué tipo de malformación congénita era esa? Problema en los pulmones, en el corazón, en los riñones, yo no sé. Esa versión está coja. Y he hablado de todo esto porque Raquel Arbaje ha salido a pedir cabezas y lo ha hecho de una manera categórica. La impresión que tengo, oigan bien, la impresión que tengo es que el planteamiento de ella, el juicio que ella hace va en la línea de lo que yo estoy exponiendo a ustedes. Ella tampoco se ha creído ese cuento de Mario Lama y de Daniel Rivera. No importa que sea un protegido de Raquel Peña, ella quiere cabezas, quiere consecuencias. Tiene que, tiene que haber gente que pague por esto. Y obviamente no van a ser dos o tres raca-vaca, dos o tres directores generales, no. Tienen que ser ministros al más alto. Ella anda con su lista. Ella anda con su lista. Y lo voy a decir. Mario Lama y Daniel Rivera están en esa lista. Haití siendo Haití, aunque esta, me temo que es una buena noticia. Y digo me temo porque, caramba, no estamos de acuerdo con que el desorden sea combatido con el desorden. Pero nos ha llegado la información, ya incluso medios internacionales se han hecho eco de esto, de que unos cuantos pandilleros que eran conducidos por la policía de Haití, que dimos el dato en una ocasión de que esa policía no obedecía al gobierno haitiano, sino a Estados Unidos. Pero bueno, iba transportando unos bandoleros justo después de que incluso algunos representantes de organizaciones e iglesias tuviesen que cerrar sus templos y salir, lo cual decíamos en un capítulo anterior que era ya tocar fondo y de entrar en las entrañas de la barbarie. Bueno, pues miren, adivinen que una turba de ciudadanos identificó a esos pandilleros y le entraron en buen dominicano. Pero hasta ahí lo de dominicano, porque le entraron de mala manera. Trataron de quemarlos, se dio un asunto ahí. Algunos medios cuentan de que, en efecto, algunos fueron tomados por la turba. Y ya usted sabe, un país en donde la violencia es el primer mecanismo para resolver las diferencias, y esa violencia se expresa a través del fuego, porque son pirómanos, algunos, muchos de ellos, y les encanta ver desintegrarse la materia a través del fuego, sobre todo cuando se trata de carne humana. Como se deja ver en ese video que aparece por ahí, también lamentable, en donde hacen lo mismo con una anciana, que supuestamente era una bruja. Pero bueno, Haití siendo Haití. La multitud hace algo imprevisto. La emprende contra estos pandilleros. Créanme, que eso no estaba en el libreto. Pero como ahí no hay orden alguno, puede pasar cualquier cosa. La imaginación humana se queda corta. Usted puede agarrar cualquier guionista de una saga bélica y se va a quedar corta de cara a lo que está ocurriendo en Haití. Yo subí en mis redes sociales un video de una gata en Haití que estaba amamentando a un cachorrito. Caramba. Yo me dije, esa gata está bien alimentada. Tiene que ser en una zona privilegiada de Haití. Pero al mismo tiempo, amén de que no se tratara de una persona, no pude evitar sentir lástima o pena. Pero al mismo tiempo, cierta felicidad en el sentido de que esa gata y ese cachorrito no eran conscientes del entorno en el cual estaban. Y la impresión que me quedó es que donde fuese que estuviesen en Haití, se les estaba protegiendo. Porque era evidente que la gata estaba bien alimentada. Al menos en ese entorno, esos vecinos no eran el típico vecino que, como dice Abel Martínez, suelen comer felinos. Que fue criticado, por cierto, Abel, por eso yo dije, bueno, pero espérate. Si esa es la realidad, ¿qué hay de malo en que un candidato presidencial manifieste que está al tanto y conoce esa realidad? Pero miren, yo saber enterarme de que en Haití ciudadanos deciden emprenderla contra pandilleros, para mí en particular, eso es una buena noticia. Porque sin dudas, el accionar de esos pandilleros se ha dado porque entienden o sienten que la gente les teme. Pero créanme, que en el momento mismo que esos bandoleros sepan que ya no se les tiene miedo, el asunto va a cambiar drásticamente. Va a comenzar a cambiar. Así que, por cruel que suene, este tipo de acciones deberían multiplicarse en esa nación por el bien de ellos. Porque si la policía no puede y si no tienen ejército y lo que tienen es un grupo de bandoleros incluso quemando iglesias, ¿qué va a hacer? ¿La gente va a dejar que siga proliferando ese tipo de prácticas? No, tienen que actuar como acaban de hacerlo ahora. Haití, siendo Haití, pero eso a mí particularmente no me desagrada. Porque es el pueblo tomando por sus manos la justicia que las autoridades de allí no han sabido garantizarle. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.